Desde que salgo de casa es en pinta, el ferro a doscientas, no le bajo de quinta. Las bitches todas son de revista, trescientas motoras, los dimon pa' la pista. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. Llegamos en 30 y guajón, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. Y weas putas desde la cuna, no van que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. Rain, Robert y Leo, están los tecos en las tiendas. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. Los diablos de lloren no hagan que los palos le prenden. ¿Y quién va a roncar, bro? Huele bicho, ponte serio. El último que amenazó está en el cementerio. Desde WL hasta la playa del imperio. Donde la palabra de la calle está en el medio. Ve chingo a tu bestie, como yo, Mico. Yo tengo un R, la glopeta y tengo un micro. Veinte mil para un show, eso un kilo. Cinco mil en los zapatos de cocodrilo. Tapping on the signer. Merdy Gang, te matamos right now. Pizza y Salafoli en el Skyline. O se habló de punta, entonces tráila. Money way on gloves, es la ganga. Prínimo los palos en el canal y las pistolas en la YZ. Te matamos, otro muerto pa' la Z. Audemars Piguesa en la muñeca. Los porcillos gordos como mueca. ¿Quién va a roncar? Dime mi herma. El titereo, el maleanteo, los demonios con las prendas. ¿Quién va a roncar? Dime mi herma. Los diablos de lloren, no hagan que los palos les presa. Siempre activo como un chivo. La pista que me ponga es la aniquilo. Tengo un flow como quebrego con kilo. El chulo el manda con estilo. Marioneta, te vamos a cortar los hilos. Fue porque no somos ni aquí, somos finos. Los dueños de la lenta. La baby, los burros van en menta. Fue esta que la presión se sienta. La cuenta trasienta. A tiempo, cabrón, pa' que te arrepienta. Atracarte en los Lambos del ochenta. Y juega vivo. El chef en el caldero, los cocinos. El macarau como los palestinos. Rociamos y se van hasta los vecinos, los vecinos. Y juega vivo. Soy el chef en el caldero, los cocinos. El macarau como los palestinos. Aplicamos y se van hasta los vecinos, los vecinos. ¿Quién va a frontear? Dime mi herma. Llegamos en 30 y huaón, con nosotros no hay enmienda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. Y juega ustedes de la cuna, no hagan que el palo le prenda. ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma. El titereo, el maleanteo, los demonios con la prenda. ¿Quién va a frontear? Dime mi herma. Los diablos de llorar, no hagan que los palos le prenda. American, me Ozuna, Jampi, I3C, me Jotai. El cartel, oíte, huele, bicho. Los diablos, pero en torre, me mambo, a lo sienta. No le bajo de quita, las biches todas son de revista. 300 motoras, los demonios pa' la pista. ¡Marcopa, tranquilo! ¡Marcopa, tranquilo! ¡Marcopa, tranquilo! ¡Esto no tiene absoluto! ¡Muy bien! ¡ game Geschäft ¡Geaming ¡Inhalян me